Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy lunes, muy lunes, 4 de marzo, con toda la actualidad de la comarca y ya sabéis que tenemos preparadas algunas sorpresas que siempre nos gusta darle un poco de vidilla al principio de semana. Vamos a finalizar con música y en este caso vamos a hablar de música electrónica. También queremos comentar que estáis a tiempo de disfrutar de una obra totalmente diferente porque se acerca el Día de la Mujer y qué mejor que disfrutarlo y celebrarlo a través del teatro. En la segunda parte del programa os contamos más. Vamos a hablar también de belleza capilar y, por supuesto, nuestra sección estrella, ¿qué sería de nosotros de los lunes sin el rincón de la ciencia? ¡Vamos allá! Ya estamos en el rincón de la ciencia con nuestro querido Sergio Barrio. Sergio, la verdad es que teníamos ya ganas de verte porque los lunes contigo son de otra forma. Bueno, yo no los noto así, pero bueno, para mí es un lunes muy lunes, pero bueno. Sí, sí. Y es que además yo antes le había preguntado a Sergio, bueno, Sergio, ¿cuándo se va a crear esa fórmula por la que vamos a aparecer ya casi por arte de ciencia y de magia? Da igual. A jueves, ya no estamos pidiendo que sea viernes, pero queremos que sea jueves porque es que los lunes se hacen muy buenas. Sí, sí. Cuando no me veáis, digáis, ¿qué hace Sergio de lunes a miércoles que no lo vemos? Pues a lo mejor yo sospecharía algo, ¿no? Pero bueno, sí, 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 sí. Oye, tenemos a alguien que saludar, ¿no? Sí, saludar. Porque nos está viendo. A Miguel, que siempre nos ve, siempre que me ve, dice, oye, pero siempre soy ahí, todos los días el magazine, todos los lunes estoy ahí. Y acuérdate un día de mí, digo, Miguel, hoy nos acordamos de ti. Por supuesto, y que cuando quiera puede venir aquí a ver cómo estamos preparando los experimentos para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y que en muchos casos, bueno, pues hacemos ensayo y error y que a través de los errores nosotros también aquí aprendemos muchísimo, ¿a que sí? Sí, hay que aprender mucho los errores, yo aprendo muchísimos errores, también de los aciertos, también hay que tratar de vez en cuando, pero no pasa nada por fallar. Y ya lo digo antes de nada. Que me has traído aquí una foca colada. Sí, vamos a hacer el experimento clásico que yo creo que hemos hecho ya hace unos años aquí, de la lata que desafía la gravedad, en este caso, estas dos latas que tenemos aquí, y quiero verlo desde otra perspectiva, a ver si se ven las latas de la mesa. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es inclinarlas, ¿no?, y que no caigan. Entonces, un poco como la torre de pisa, o luego se lo apuntamos las torres que son, ¿vale?, que son muy espectaculares porque nosotros entendemos que lo normal es que cayese, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, básicamente vamos a jugar un poco con la física, ¿no?, para impedir que cuando nosotros giremos caigan, ¿vale? Eso es. Si lo ves que las tengo un poco furguñosas es porque lo hago muchas veces con los chavales y con los niños, entonces me arrugan, ¿eh?, y digo que no va a arrugarla. Para intentar, yo que sé, acoplarlas unas a otras, pero bueno, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a jugar con la física, vamos a jugar con el centro de gravedad, ¿vale? Y básicamente, ¿qué es el centro de gravedad? Yo siempre digo que el centro de gravedad, los humanos, lo tenemos en el ombligo, ¿vale? Básicamente es donde se puede, pues, concentrar ahí nuestra masa, donde va la gravedad, ¿vale? Claro, ¿dónde va la gravedad? Donde va todo. Se entiende perfectamente. La gravedad es así. ¿Qué vamos a hacer? No es culpa de los bocatas que me meto, es culpa de la gravedad. Nada, nada, de la gravedad. Está clarísimo. Bueno, entonces, ya se me fue el hilo, nunca mejor dicho. Vale, el centro de gravedad, sí. Hay una cosa que se llama momento de giro, bueno, normalmente hay mucho fregado, que es una fuerza por una distancia, eso lo vemos cuando abrimos las puertas, ¿no? Entonces nosotros abrimos una puerta, la hacemos girar, entonces tiene que haber una distancia con el eje de giro, con las bisagras, porque si no, la puerta no abriría. Una curiosidad, a mi madre hace unos años, pues le cambiaron el marco esto con lo que abre la puerta, ¿sí? Y se lo pusieron del otro lado. No me digas. Y entonces, como la distancia era muy pequeña, éramos incapaces de abrir y cerrar las puertas, porque para que haya giro necesitamos una fuerza por una distancia. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros decimos que las personas que son altas tienen menos equilibrio, tienen menos equilibrio porque en su centro de gravedad se desplaza más fácilmente y hay esa mayor posibilidad de giro y entonces volcaríamos. Últimamente hay mucho desequilibrado por la vida. Esa es otra historia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para conseguir lo que parece imposible, es jugar con el centro de gravedad. Entonces, lo que vamos a echarle un poquitín de agua, un tercio más o menos de la botella. Hoy he traído papeles aquí para secar. Muy bien, ya nos preparado para que no nos echen la bronca, Sergio. Por primera vez en la historia, yo creo. Y entonces, lo que hacemos al llenarlo de agua, vamos a explicarlo antes para luego que se vea, lo echamos por aquí y al girarlo, pues bajaremos mucho el centro de gravedad, estará encima de donde está apoyada la lata, quedará más o menos ahí por donde tengo el dedo y entonces ese equilibrio que parece imposible lo conseguiremos. Pues venga. Eso en teoría. Eso en teoría. Y si no, pues la fregone y ya está. No pasa nada. Entonces, más o menos un tercio. Más o menos un tercio que es, yo qué sé, por ahí más o menos. Venga, vamos a probarla, a ver quién lo persigue de los dos. Y a ver quién echan menos agua. El agua, que es muy preciada. Ayer estuve viendo la película Dune. Sí, no la he visto. Tiene muy buena pinta. Está genial. Y mira, mira, hablaban de la importancia también, ¿no? Sí, sí, mucha importancia. Bueno, entonces. Vamos a ver. Vamos a ello. Y... Las torres, Kio. Que queden separadas un poquito para que no parezcan que se... Y... Uy. De igual. Aunque gire, no suele caer. No suele caer. Míralo, míralo, míralo. Toma ya. Toma ya. ¿Cómo? Hemos guardado el equilibrio, claro. Y esto es como... En esta se ve. Aquí estaría el centro de Granada hacia abajo y está justo en el apoyo. Por eso no cae. Bueno, unas torres Kio un poco... Es magia, chicos. Retorcidas, pero mola más. Podemos hacer una apuesta con alguien y decir, ¿qué te apuestas a que yo coloco así la Coca-Cola? Tengo superpoderes de lunes. Sí, sí, sí. Algunos de Locret también, ¿no? Bueno, entonces eso, nosotros que hacemos muchos... Continuamos con el tour de experimentos. Sí. Entonces un día me dieron una idea de algunos chavales que es genial, ¿vale? ¿Ah, sí? No sé. Sigue de moda estando entre los niños y entre los chavales, preguntarles si no en casa, el butterfly, botella voladora. ¿Qué consiste? Lo siguiente. Consiste en coger una botella de agua, ¿sí? Así. Hacer la girada y que caiga. Sí. Y que caiga ahí de pie, ¿vale? Y ahí, bonita, quedaría. Entonces es muy complicado. Entonces yo siempre le pregunto a los chavales, ¿y qué le hacéis a la botella para que funcione bien? ¿Vale? Porque, pues lo que le dicen, me dicen todos, lo que hay que hacer es un tercio de agua. Claro, y la clave, como en otras cosas, está en la ciencia. La clave está en la física, porque ocurre exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros con las latas de Coca-Cola. ¿Vale? Es decir, al bajar, estas están más o menos preparadas, un tercio más o menos, al bajar tanto el centro de gravedad, igual que los humanos, que las personas más bajas tienen el centro de gravedad más bajo, guardan mejor el equilibrio que las personas altas porque tienen más alto el equilibrio. Si yo tengo la botella llena, pues imaginaos que está llena del todo, porque ya la ha gastado, entonces, ¿qué vamos a hacer? El centro de gravedad estaría en el centro, por eso se llama centro de gravedad. ¿Cómo lo hemos bajado? Pues lo hemos bajado mucho y a bajarlo mucho es más probable el equilibrio. Entonces lo vamos a intentar. Venga, vamos a intentar. A mí que lo consiga. A ver que quitamos las botellas. No vaya a ser. Bueno, ya verás, ahora que yo estuve una época probándolo con mis primos. Sí, todos los chavales lo hacen ya todas horas, y yo también, la verdad. Yo veo una botella así, estoy en un bar y veo una botella así. ¡Mierda! Bueno, voy a intentarlo yo. Yo se me da mucho mejor con la izquierda o con la derecha, es una cosa muy rara. ¡Jobar! ¡Uy! Vamos a quedar fatal hoy, María. Bueno, el truco está de hacerlo girar ahí. A ver, con la derecha. ¡Ole! ¡Toma ya! ¡Toma esas cinco! Bueno, es difícil, igualmente. Sí. Hay verdaderos profesionales. Que eso no se puede lanzar por lanzar así. Hay que hacerlo con... Hay que hacerlo, ahí está, dos de dos. Ahora sí, hay que hacerlo con intención. Con intención. Cuando lo hacemos con desgana, no, no sirve. Claro, claro, por lo que yo decía, es difícil, porque sigue siendo difícil, pero es posible. Sin embargo, si tenemos la botella vacía del todo o llena del todo, es imposible poder centrar. Exactamente. No sabes la que acabas de preparar, porque ahora voy a estar toda la tarde así. Una batalla. Van a estar mis compañeros ya. ¡Deja la botellita! No, esas son mías, me las llevo para casa. El juguete no se deja. Bueno, tengo unas cuantas ahí, o sea, que no te preocupes, que vamos a intentarlo. Oye, pues esto da mucho juego, claro que sí. Sí, da muchísimo juego, sí. Claro. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis intentarlo, si queréis arruinarle el lunes a cualquiera, darle a la botellita. Porque esto luego engancha mucho. Sí, engancha, sí. Yo lo intento hacer con las dos manos a veces, digo, de espaldas, bueno, esto ya se sabe. ¡Ay, de espaldas! ¡Qué guay! A ver. Sí, lo que pasa es que a lo mejor me cargo algo y no es el día. ¡Uy! Casi, ¿eh? Casi, casi. Muy bien. A ver. A ver, lo que pasa es que... ¡Uy! No, 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 que no habrá en cámara, ¿qué? No, 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 no. Es complicado. A ver si me sacas un ojo. Nada, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¡Uy! Casi. Casi. Casi, casi, casi. Nada, nada, voy a estar ahí todo el rato dándole vueltas ahí. Ya te veo, esto engancha, ¿eh? María, ten cuidado porque esto es puro vicio, ¿eh? Bueno, seguimos hablando de experimentos, ¿no? Si quieres, vemos los retos de la semana pasada y además tiene una cosa muy interesante. ¡Uy! Pues vamos a ver con los retos. Vale todo, pero si lo partes no vale nada. ¿Qué es? Y no es la botella. No es la botella. A ver, ¿qué podemos decirles? Bueno, entonces vamos a poner primero la inteligencia artificial porque además me sorprendió muchísimo lo que me contestó esta vez la inteligencia artificial. Mira, nos dice, esta es una adivinanza interesante. Hasta ahora, si te das cuenta, no se enteraba de nada la inteligencia artificial. Ha aprendido muchísimo. A mí me sorprendió mucho porque hasta ahora nosotros le poníamos retos y se nos tomaba todo. Pero tú no sabes cómo está avanzando la cosa aquí. Ha avanzado muchísimo porque se los tomaba como en serio. Y ahora ha dado un paso más porque se ha dado cuenta que no es algo que tiene que leer literalmente. Se ha dado cuenta, y esto es muy relevante, a mí me sorprendió muchísimo, que es capaz de saber que es una adivinanza porque yo no le dije nada. Vale, entonces ya ha interpretado una adivinanza y luego se tiran, como hacemos nosotros. Digo, pues va, le tiro al agua e intento uno. No tiene razón, no es un huevo, pues no sé qué pone ahí, que se lleva para cocinar. Y si le, no sé, se inventa una solución, que también lo hacemos los humanos, ¿no? Yo estoy en medio de un examen y que no lo sé. A mí me da un poco de miedito esto, ¿eh? Da un poco de miedo, sí. Sí, entonces yo estoy en un examen y no se da respuesta, pues le digo, pues a ver si fuera, ¿no? Pues es lo típico que ha hecho. Vale, entonces la solución real es el infinito, porque el infinito es como dos ceros juntos, junto el infinito, vale todo, vale infinito, y si lo partimos, pues nos quedamos solo con un cero y no vale nada. Esa es la respuesta, así que... Telita. Ahí, 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 ahí. Pero la inteligencia artificial sabía que era un adivinante. Sí, y últimamente, si te das cuenta, en estos últimos meses, la inteligencia artificial está avanzando mucho. Ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Va a ser un cambio de paradigma. Yo no sé lo que va a ocurrir, siempre da un poco de miedo, sí, porque los cambios pueden dar miedo, pero bueno, sí es verdad, va a ser un cambio de paradigma. Me gustaría invitarte a ti, precisamente, a una tertulia sobre inteligencia artificial, porque es verdad que está evolucionando todo mucho, y claro, si ahora mismo vamos a depender de la inteligencia artificial para responder y resolver muchos problemas, ¿cómo le vamos a seguir dando a eso? Claro, yo creo que tiene que haber unos límites. Tiene que haber unos límites para la inteligencia artificial, tenemos que acostumbrarnos a esa herramienta, es muy importante acostumbrarnos a ella, es una herramienta y tenemos que trabajar con ella, pero ser conscientes que es una herramienta, vale, entonces no soluciona todo, se inventa cosas, es tramposa, irá mejorando, porque es inteligencia, y va como reaprendiendo todo el rato, pero el factor humano siempre hay que estar ahí, porque es fundamental, vale, porque el día, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, el día que los humanos dejemos de tener sentido, dejamos de hacer falta, pues ahí empieza nuestra extinción. Desde luego que sí. No quiero meter miedo ni ser apocalíptico ni nada por el estilo. Que ahora ha salido hace poco, además, una persona que se ha casado con un robot de la inteligencia artificial, y claro, decía una amiga mía que al paso que es seguro que los había más inteligentes. Bueno, bromas aparte, es verdad que da un poco de miedo. Chalaos ha habido en todas las épocas. Seguro que cuando salieron las calculadoras alguien se casó con la calculadora, no lo sé, pero eso ya te digo yo que sí. Madre mía, lo que tenemos todavía que ver. ¿Vamos con el siguiente reto, te parece? Vamos con el siguiente reto. Vamos allá. Somos doce hermanos, yo nací el segundo y soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser? Es ahí, bueno, se me ha comido el espacio, pero bueno, vale, sí, ojo al dato. Ojo al dato. Doy pistas. Venga, una muy cortita, ¿no?, porque ya más o menos... Vale, pues la pista es que hace poco que ha ocurrido. Bueno, es que ya lo he dicho todo. Yo ya lo sé. Es que además, a mí me ha venido así, ¡pum! Claro, claro, es que se me va la lengua. Que nos cuenten, que nos respondan, ¿no? Y dentro de poco tenemos que hacer algún concurso. El ganador tiene que venir aquí a preparar algún experimento. Pues sí, genial. Claro que sí, tiene que haber una batalla para la primavera de experimentos. Buena idea, sí, señor. Claro que sí. Y aquí, pues, la vamos a liar, como nos gusta a nosotros. Yo no me hago responsable. Con el profe 10 de mates, todo es posible. Todos los desperfectos, ¿verdad? Mira, aunque vengo preparado para limpiarlo, no he ensuciado nada. Yo creo que es el primer día que no ensucio. A lo mejor tengo que venir preparado todos los días. Te estás cusiendo últimamente. Bueno, pues los dejamos con el reto de la botella. A ver, la de veces, ¿qué podéis ganar? Vamos allá Venga, nos vamos a quedar Uy Hay que hacerlo con más Con lo bien que nos había quedado Sí, habíamos quedado bien, María Nada, voy a seguir practicando Oye, tú sabes, vamos a hablar ahora Uy A mí que no me pueden dejar sola Porque es que yo voy a estar ahora así toda la tarde Y me voy a empezar, de momento, a apostar cero Pero hasta que no lo consiga Luego ya todo esto es como empezar Tú sabes que tenemos nuevos retos también Pero en nuestra farmacia El Bierzo Retos capilares Así que vamos allá, vamos con la farmacia El Bierzo Una semana más en la farmacia El Bierzo Vamos a hablar del especial Capilar Beauty Marta Rodríguez Tato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, hoy toca hablar de ya en esta época del año Que va a empezar a haber más Se va a agudizar el problema de la caída de cabello Vamos a hablar de nuestro producto El viaje de geria Capilar Beauty Exacto Que ya lleva, bueno, lo sacamos hace ya Un poquitito más de un año Y bueno, está dando muy buenos resultados Entonces quería un poco centrarme En este producto hoy, María Desde luego y además Como no queremos que nos tomen el pelo Con falsas composiciones Componentes que no funcionan Realmente esto, como ya lo hemos visto en otras ocasiones Funciona y funciona Porque tiene unos componentes Muy, muy diferentes a los que estamos acostumbrados Porque también hablamos de la cantidad y del porcentaje ¿No? Cuéntanos María, mira Además de llevar los típicos nutrientes de caído de cabello Que todos estamos acostumbrados a oír Como son los aminoácidos La cistina, la prolina, la metionina Las vitaminas del grupo B Sobre todo lleva la biotina Que es uno de los mejores nutrientes para la caída de cabello Que es la vitamina B7 Y hay también vitamina B9, vitamina B2 Lleva vitamina C como antioxidante también Para evitar el envejecimiento de todo lo que es Las células de todo nuestro cuerpo Además la vitamina C es un precursor del colágeno Con lo cual se van a formar también mejor las fibras de colágeno A nivel también de todo el cuerpo Lleva también selenio y zinc Que son súper importantes para la piel y el pelo Para el crecimiento y fortalecimiento de la piel y el pelo Pero la novedad que incorpora Que es lo que están incorporando los nuevos productos Para la caída del cabello Son unos activos que se llaman inhibidores de la zinc alfa reductasa Y eso que significa, cuéntame Ahí vamos Entonces, esos activos son En nuestro caso el extracto de semilla de calabaza Y una planta que se llama el Serenoa repens Que es una planta americana Que es como una especie de palmera ¿Vale? Entonces, la caída de cabello Sobre todo la caída androgenética Que es la caída Bueno, el 90% de las caídas Que estamos viendo constantemente Aquí en la farmacia Y en los centros también capilares Esa caída lo que hace Es que se produce por un desequilibrio hormonal Desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos Entonces, de repente empiezan a aumentar los andrógenos ¿Cuál es el andrógeno principal? Que aumenta la testosterona Entonces, la testosterona Y otra molécula en la que se convierte Que se llama dihidrotestosterona Lo que hacen es que el folículo Que era gordito Se lo van debilitando Y entonces lo transforman en un folículo piloso Muy, muy debilitado ¿Y qué pasa? Que ahí es donde nace el cabello Y ahí, si se va debilitando Y haciendo cada vez más pequeñito y finito Lo que hace es que no llegan los nutrientes Al no llegar los nutrientes El cabello también se va debilitando Entonces, lo que hacen estos activos Sí, razón de la caída Entonces, estos activos lo que hacen es que La enzima que transforma testosterona en hidrotestosterona Bueno, esa enzima la eliminan Entonces, bueno, la reducen Entonces, de esta manera Hacen que no se debilite el folículo piloso ¿Vale? Actualmente, nosotros lo incorporamos Mediante estas dos plantas Que os decía antes En los centros capilares Donde hacen tratamientos Lo hacen mediante fármacos Como, por ejemplo, la dutasterida La finasterida Que hoy en día Los médicos dermatólogos Están recetando Sobre todo Bueno, tanto a hombres como a mujeres Cuando ya hay Una caída aguda de pelo Y bueno Lo que intentamos es Mediante la fitoterapia Conseguir un efecto Nunca va a ser tanto potente Pero un efecto significativo En la caída de cabello Sí, y se nota además Se nota muchísimo Aproximadamente desde el segundo mes Ya estás notando Eso sí Como mínimo Serían tres meses de tratamiento Y luego Pues bueno Nuestros oyentes Estarán preguntándose ¿Y cuándo tengo yo esta caída androgenética? ¿Cómo lo noto yo? Bueno, pues notamos Que nuestro pelo Cada vez se hace más fino Disminuye el volumen de pelo El brillo también Se hace más cetrino Más opaco Y luego también Pues hay caída de cabello Que bueno En los hombres Siempre la caída Es más En la zona de las entradas Y en la zona luego A continuación En la zona de la coronilla Y en las mujeres Sobre todo Toda esta zona de aquí Pues va disminuyendo La densidad capilar Que nosotros Con la maquinita que tenemos Para mirar el pelo Pues vamos viendo Como también De cada folículo piloso Pues salen menos pelo Y además Salen pelos más finos Entonces Pues bueno Todo es un complemento Claro Sería interesante Que aquellas personas Que pues Tienen esa caída Ya bastante prominente Que notan Que dejan pelos En el cepillo Que también Pues se hagan Ese test Porque te analiza La calidad Del pelo Precisamente Y se complementa ¿Verdad? Con esta suplementación Con el tratamiento También hay caídas De pelo Producidas por el estrés María Desde luego Entonces Además de estas Que son más hereditarias Hormonales Hay caídas Producidas por el estrés Mala alimentación También Sí Por supuesto Mala alimentación Cuando hay una caída Producida por estrés Complementaríamos el tratamiento capilar Con un adaptógeno Con una mezcla De plantas Que lo que hacen Es que bajan Nuestro sistema nervioso Y hacen Que estemos un poco más equilibrados Y no tan agobiados Tan estresados Que bueno Al final Todos tenemos un poquito De estrés En nuestro día a día Pero cuando este estrés Ya es excesivo Eso ya Ya se convierte en patológico Y sí que puede producir Este también Debilitamiento del cabello Y caída de cabello Se pueden complementar Además Y se puede complementar Con el tratamiento Del capilar beauty También decirte María Que antiguamente La época de otoño Y primavera Las más Más Donde más agudizaba Esto Estos problemas De caída de cabello Pero realmente Desde hace unos años Para acá Sí que es verdad Que ya A lo largo de todo el año Hay mucha demanda De productos de ese tipo Porque hay mucha caída de cabello A lo largo de todo el año Y luego también Por último María Podemos complementar El tratamiento Hablando De artilugios Para fortalecer Y mejorar Los tratamientos Entonces En este caso Con nuestro capilar beauty Regalamos este artilugio Que es un masajeador capilar Porque es bueno Masajear el cuero cabelludo Periódicamente O sea Estamos hablando Desde todos los días Hasta dos o tres veces A la semana Incluso en la ducha Exactamente Porque Porque estimulamos La microcirculación Date cuenta Que el folículo piloso Ahí le llegan Los capilares sanguíneos Y entonces Cuando llegan Esos capilares Ahí llegan Los nutrientes Para el folículo piloso Y el oxígeno Para que todas las células Puedan crecer Y pueda formarse Más pero Bien hasta para las neuronas Para todo Entonces mediante el masajeador Lo que hacemos es Mejorar la microcirculación A nivel del folículo piloso ¿Cómo lo podemos hacer Este micromasaje Este masaje Lo podemos hacer Como tú bien dicho Bien dices Bien has dicho En la ducha Al aplicarnos El jabón El champú Que utilicemos Para un champú anticaída O otro tipo de champús En el momento De aplicar el champú Que estamos masajeando Con todas las La espuma Sí A lavarnos O en cabello seco También se puede utilizar Entonces si nos lavamos A lo mejor Un par de veces a semana Que es lo normal Bueno en mujeres En hombres La verdad es que Se suele lavar todos los días Un par de veces a semana En la ducha Pues nos damos Un masajito Durante un par de minutos ¿Vale? Y luego en seco También lo podemos hacer Por las noches Yo recomiendo siempre Hacerlo sentado Apoyado con los brazos En una mesa Y con la cabeza Así un poco hacia abajo Sobre todo para no cansarnos Tanto los brazos Porque tenemos que estar Dos minutos Y además Nos relajaremos más Que es de lo que se trata Y que hace que también Mejore el tratamiento Entonces Tampoco hay que apretar muchísimo Pero bueno Sí que un masaje Que no produzca dolor Ni molestia Pero que sea activo Luego también decirte María Sí Que no comenté antes Que muchas veces Existe otra causa De caída de cabello Hemos hablado de la caída Hereditaria Hormonal Por estrés Y hay otras veces Que la caída de cabello Se produce Porque no está saneado El cuero cabelludo Porque tiene grasa Porque tiene castra Tiene costra Tiene descamaciones No está suficientemente hidratado Claro Sí también Por sequedad Entonces todo esto Que hace que también El folículo piloso Se dañe Por todos estos sucesos Entonces Bueno pues Mediante el masajeador También Los tratamientos Para limpiar El cuero cabelludo También van a ser Más efectivos Bueno pues yo creo que tenemos Ahí las claves Y como siempre recordamos Esa alimentación Correcta Descanso Que también es fundamental El estilo de vida Es básico Para esto Y para todo Y entonces siempre Desde Farmacia El Bierzo Recomendamos Una alimentación saludable Un estilo de vida Un estilo de vida Más que evidentes Y comienzan Como ha dicho Marta A partir del segundo mes Nos cuentas A través de las redes sociales Comparte tu experiencia Y nos vemos la próxima semana En la Farmacia El Bierzo Muchas gracias María Buena semana para todos Y ahora comienza Otro de los retos Que tenemos pendientes Con Opticalia Fernando Elegir las gafas perfectas Para ti En este caso Este modelo De chocolate De Chloe Ya sabéis Que siempre se apuesta Por el estilo retro Y el glamour Que os parece Elige las gafas Para esta semana Ya estamos de vuelta Y ahora sí Vamos a apostar Por la cultura Por el teatro El bergidum Lleva escena La vida de Carmen Díaz de Rivera Para eso Vamos a establecer Conexión Con uno de los autores De esta obra Muy buenas tardes ¿Cómo estás Miguel Pérez? Bienvenido Es un placer tenerte aquí Para que nos comentes Brevemente Pues algunos apuntes Algunas pinceladas De esta obra Que se estrena Aquí en Ponferrada Este jueves A partir de las 8 de la tarde En el bergidum Pero antes Vamos a tener la suerte De contar con vosotros Con los dos autores De la obra Con Francisco también En la sala Río Selmo También A las 8 de la tarde Así que Es una suerte Porque ya que estamos En una semana En la que se están Celebrando Un montón de homenajes Al Día de la Mujer Creo que esto también Es importante Es un guiño Que marca la diferencia Para conocer un poquito más La vida de esta mujer Que también ha marcado Un antes y un después En la historia Cuéntanos Miguel Y bueno pues mira Es una efeméride perfecta Porque realmente La obra de teatro Nos habla Es una obra de ficción Pero está basada En hechos reales De una mujer Que tuvo un papel Bajo nuestro punto de vista Muy importante Durante la transición Que luego ha pasado Un poco Ha caído en el olvido A pesar de que ella fue La primera Y de momento La única mujer Que ha sido Jefa de gabinete De presidencia Un cargo Muy importante Que para mucha gente Pues tiene un nivel De influencia política Superior Incluso a los ministros Y ella ha sido La única mujer Que ha ocupado ese cargo Y además lo ocupó Con 33 años Que es una Totalmente Vamos Muy joven Para un cargo De tantísima responsabilidad Umbral La llamaba La musa De la transición Así que por algo es Sí Bueno Umbral La citaba así Muchas veces En sus artículos A ella no le hacía Mucha gracia Esto la Digamos Ese Ese sobrenombre O ese apuevo Pero bueno Si queda una imagen O una idea De la relevancia Que tuvo Por ejemplo Para gente como Umbral Que era Alguien Que la citaba mucho En sus libros Y en sus En sus columnas De hecho le dedica Al morir ella En el año 99 El libro Ay ¿Cómo se llama? Bueno Un libro de artículos Umbral Se lo dedica en ese momento Y A raíz de ahí Fue cuando nosotros Empezamos a investigar Quién era esta mujer A la que Umbral Citaba tanto Y que escondía Pues una tragedia personal Tremenda Tremenda Digna de una Tragedia griega Y que tuvo Un papel tan relevante En los años 70 Muchas veces Hasta que no conocemos La historia Real De una persona En este caso De esta mujer No somos conscientes De esa lucha interna De todo lo que ha tenido Que arriesgar Y de todos los momentos De soledad Que se ha tenido Que enfrentar A momentos Bastante determinantes En la historia A través del teatro Quizás también Es ese vehículo Dinamizador Para conocer La historia Un poquito más De cerca Conocer esas luces Y esas sombras De un momento En el que No era fácil Para la mujer No es fácil Ahora Menos antes Desde luego Tener en cuenta Que estamos hablando De un periodo Que nosotros Hemos dado En llamar Los meses Más salvajes De la historia Reciente de España Porque es un momento Que va desde que Adolfo Suárez Es elegido Por Juan Carlos I Para pilotar Los primeros meses De la transición Hasta que se convocan Las primeras elecciones Democráticas En España En julio del 77 Durante esos 11 meses En los que están Adolfo Suárez Y Carmen Díaz de Rivera En la presidencia De gobierno Ocurren Todo tipo De incidencias Políticos En ese momento Los partidos políticos Y las asociaciones Y los sindicatos Aún no eran legales En esos momentos No existía una constitución Aprobada como tal No existía un parlamento Elegido democráticamente Con lo cual La incertidumbre Que había en la calle La presión Tremenda Que había Entre Una calle Que quería Avanzar A toda velocidad Y algunas fuerzas Que se resistían A los avances democráticos Eran tremendas Y ahí En esa situación Tan complicada Es en la que tuvieron Que lidiar Carmen Díaz de Rivera Y Adolfo Suárez Y también El rey Juan Carlos En ese momento Que son un poco El triángulo Que marcan Esos primeros meses De la transición Y que es lo que nosotros Reflejamos En esta obra de teatro Para ello Para comprenderla mejor Como hemos dicho antes Tendremos una charla La suerte de poder Tener esa charla dinámica Con vosotros Con Francisco también Y Noemí Sabugal Una periodista Que también Va a estar Acercándonos La vida de esta mujer Pues de una forma Mucho más cercana Y mucho más humana Sí Lo que pretendemos Un poco En este coloquio Que vamos a tener Con el público De Ponferrada Y de los alrededores Que se quedan acercados Durante ese ratito Que vamos a estar charlando Es un poco contar Cuál es el proceso Desgranar El proceso De construcción De un espectáculo teatral Que es una Por supuesto Un artefacto De ficción Pero que parte De una situación real Es decir Nosotros Vamos a tratar De contar Cómo se pasa De unos hechos reales A un relato inventado Y de ahí A un montaje teatral En el que Bueno Pues una serie De personajes Van contándole Al público A través de Unos diálogos Que hemos tenido Que reconstruir Desde la imaginación Un poco Y desde la documentación Histórica Y la gente Va a tener la oportunidad De conocer Efectivamente Cómo se quedó Ese proceso Desde luego Además El título Es bastante impactante Carmen nada de nadie Es también Como si fuera Esa propia reivindicación Ese empoderamiento Sí Bueno Nosotros El título Se lo pusimos Porque queríamos Un poco Captar Cuál era La esencia De esta mujer Esencialmente libre Una mujer Que luchó Por su libertad Desde Que era muy Muy joven Y lo tuvo que pagar Con la soledad Y cuando estábamos Buscando el título Nos solíamos Poner canciones De los años 70 Un poco también Para meternos En el ambiente Y escuchando a Cecilia La canción Nada de nadie Nada de nada Perdón Hay un verso En el que Bueno De alguna manera Ella dice Que no es nada de nadie Hay un juego Ambivalente Entre lo emocional Lo sentimental Y también El hecho de Reivindicar una libertad Y el no pertenecer Digamos a nadie Desde luego Miguel Nos vemos el miércoles Muchísimas gracias Por este ratito No vamos a destripar Mucho más Pero les esperamos Tanto el miércoles Como el jueves Ya en el Teatro Berjidum Un abrazo Y feliz tarde Un placer Y feliz tarde Bueno Nosotros ahora sí Vamos a avanzar Porque se acercan Momentos para disfrutar De las limonadas Y qué mejor Que participar En el concurso De la Ocho Vierzo Te contamos Cómo hacerlo Undécima edición Del concurso De limonadas De Semana Santa De la Ocho Vierzo Cata de sensaciones Sabores Aromas Y matices Pasión por nuestras tradiciones Un jurado profesional Puntuará tu limonada 21 de marzo En Estacionarte Junto al Museo Del Ferrocarril Inscripciones En nuestras instalaciones De la calle Eladia Bailina 38 O en el correo electrónico Ocho Vierzo Arroba RTVCIL Punto Es También en el teléfono 987-07-7777 Organiza la Ocho Vierzo Y es Radio Vierzo Con el patrocinio De Fundación Caja Rural Y el Ayuntamiento De Ponferrada Bueno y ahora sí Es el momento De seguir disfrutando De un lunes Menos lunes Gracias a la música Y en este caso Vamos a charlar Con Jennifer Katz Muy buenas tardes Y con Abril Inc Bienvenidos Bueno después del éxito Que habéis tenido en Soco Ahora Venís cargaditos de ideas Nuevos proyectos Y es el momento también De poder disfrutar Que eso es lo más importante Pero al mismo tiempo Esta época Es un poco más complicada Parece que todavía Se necesita posicionar La música electrónica Aquí en el Vierzo Cosa que Hace unos cuantos años Quizás era más fácil ¿No? Porque había Otro tipo de ambiente Quizás Estábamos Tanto Abri como yo Yo creo que tenemos Un Somos muy versátiles Entonces no tenemos Ningún problema A la hora de Sea donde sea Sea en discoteca Evento privado Nos desenvolvemos Muy bien Pero sí que es verdad Que bueno Ahora la música urbana Está tomando un papel Muy fuerte Y para aquellos A los que nos gusta Más un poquito La electrónica El Latin TED Como es Abri Sí Claro Sí yo en mi caso Por ejemplo Me gusta mucho Mezclar el tema actualidad Con el tema de la electrónica Siempre llevo El tema Latin House Tech House Es una versión que La he visto mucho fuera también Y me gusta implantarla aquí Por el tema de Que la gente lo conozca Y que disfruten igual De un estilo diferente De música Claro Aquí lo que sí que se echaba de menos A lo largo de estas últimas semanas Es verdad Que hemos tenido también Algunas charlas Con otros DJs Y decían que Se echa de menos Esa cultura De música electrónica Que quizás hace Otros años Cuando el tema también económico Estaba un poquito más bollante Sí que venía gente Pero ahora es verdad Que se está remontando Y se necesita gente joven Que tome ese relevo Y en este caso vosotros Sí que es cierto Que la música electrónica Hubo un parón Bastante importante de años Pero ahora se está introduciendo En una mezcla De varios estilos Que a mí también me gusta He hecho mucho de menos Ir a locales Aquí en Ponferrada Y decir Jovar Pues esto es un poquito distinto A lo que tenemos Me incluyo a mí misma Porque al final Yo soy una de las personas Que trabaja en la noche En estos locales Pero siempre intentamos Darle un toque personal Y distinto Y en esa está La música electrónica Sí, yo creo que En el ambiente de nocturno La gente Quiere apostar Pues lo que son Actualidad Spotify O YouTube O temas de Que sea algo más Pues que escuches una canción Y te guste Porque bueno Pues la has escuchado En tu casa O su artista favorito Pero nosotros Intentamos mantener eso Con un toque Siempre personal Que yo creo que es muy importante Porque cada uno Tenemos nuestro estilo Y yo creo que es bueno Tener un estilo propio Y luego Pues a partir de ahí Desarrollas Lo que te mande la gente O te adaptas Un poquito más En la sala en la que estés O en la discoteca No somos Spotify Por favor Eso es súper importante No somos Spotify Claro Y sobre todo Que sois el mejor termómetro Yo siempre lo digo Para darle vida A un momento A una fiesta Y sobre todo El poder Dejar ya de lado Las listas de reproducción ¿No? Que es muy importante Lo que comentábamos En otras ocasiones Que claro La gente confunde La figura de un DJ Con darle al play Y es mucho más que eso Es tener un bagaje cultural Musical Importante Y luego saber jugar ¿No? Con el momento Y sorprender Porque al final No solamente es dar Lo que quiere la gente No es coger el top Es 50 En España Y tener todas esas canciones Y poner una Detrás de otra Yo creo que Abre y yo Hemos conseguido Llegar a Soco Que por cierto Ha vuelto a ser Uno de los mejores locales Del mundo Este año Que hemos conseguido llegar ahí Sí, son los cracks Porque Gracias Porque Porque precisamente Hay un Hay Un momento De la noche En el que la gente Nos está escuchando Y dice jugar Ostras Esto es diferente Esto no es lo que Escuchamos En todos sitios No somos una lista De reproducción No somos Spotify Sí, yo además Creo que el trabajo De casa Es algo que no se ve Y es algo muy importante O sea nosotros Organización de carpetas O sea yo Más o menos En mi caso personal Le dedico Pues dos Tres horas diarias Más o menos Para tener El tema actualidad Tener temas Igual Que necesitan reciclaje Necesitan igual Pues irse fuera Meter cosas nuevas Entonces Estoy Ya te digo Con eso Y apostar Por ser diferentes Sobre todo Efectivamente Yo creo que además Eso es lo que marca La diferencia Y eso es lo que hace Que las personas No se olviden De vosotros Para una fiesta Para un evento Y ahora venís Cargaditos de proyectos ¿No? De cara al veranito Al buen tiempo Que ya apetece Contadme Este año Bueno va a ser fuerte Hay ya fechas Para festivales Fechas Para irnos Fuera Y Y la verdad Que se agradece Que tenemos muchas ganas Y bueno Pues a ver que nos depara A lo largo de los meses Este año Pero yo creo que va a ser Un año Igual que el año pasado Tuvimos a Soco Este año también Va a haber cosas buenas Yo creo que hay que ser Muy positivos Tener una mentalidad positiva Y confiar en tu trabajo En seguir peleando En estar ahí Y bueno Yo tengo un evento ahora De fiestas de bodegas En Tomre de Abajo ¿Vale? Y bueno Hay un proyecto ahí Para afuera también De cara a temporada Que todavía No puedo contar nada A ver a ver si Si sale todo bien Y porque el tema Alojamiento Pues a veces Es muy 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 complicado Ahora mismo está El tema del alquiler Muy muy difícil Y bueno Y a ver que A ver que pasa Bueno El año pasado Hablábamos De vuestros sueños Y vuestros proyectos A nivel personal Y profesional ¿No? Y creo que los habéis cumplido Con creces Es increíble Entonces Este año Una vez que habéis pasado ya De cumplir esos retos Quizás La cosa no es que se ponga más fácil Sino que también Es más llevadera Estáis haciendo lo que os gusta Y también estáis Creando una tendencia Porque hay gente joven Que ve Que por ejemplo Si tú te lo trabajas Si realmente le pones ganas Y pasión Al final consigues Que puede llegar Sí que es verdad Que bueno Está habiendo bastantes DJs Súper jovencitos Que vienen pisando muy fuerte Son DJs que además Se están produciendo Y no nos podemos quedar atrás Que somos Hay que reciclarse ¿No? Esto es así Al final tienes que reciclarte Y yo creo que el tema De la producción Está muy 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 De moda ahora Y yo estoy trabajando También en tema de producción Para intentar sacar Bueno Que tengamos versiones nuestras Que podemos aplicar En la noche En cualquier remix Cualquier matchup De alguna canción Que nos gusta Pero yo creo que El reciclaje es importantísimo Y está de actualidad Y trabajar con la gente que sale Que en mayor parte Suele ser gente joven Claro ¿Algún reto loco Que os queráis poner? Porque si hablamos de cosas Que realmente Bueno Se pueden conseguir A través del trabajo Pero si hablamos de Soñar en alto Por todo lo grande Pues yo este año Tengo un viaje pendiente A Estados Unidos Y no puedo contar nada Pero creo que van a salir Cositas en sitios Bastante importantes Y después de eso Pues nada Al volver Más caña Más trabajo Ambición por conseguir Lo que queremos Y disfrutar Siempre disfrutando Porque bueno Ese es el secreto Al fin y al cabo Sí Ambición Trabajo Seguir peleando Por nuestros sueños Y el trabajo diario También Que es fundamental Yo tengo ahora en mente Ojalá Quedarme en un evento De temporada En las islas Entonces Gracias a eso Pues tengo una posibilidad ahí Y bueno Pues poder participar En cualquier festival A nivel de España De electrónica Sería Pues maravilloso Sería la bomba Sería increíble Pero bueno Poquito a poco ¿Algún DJ A nivel nacional O internacional Que realmente Os guste Os inspire? Mira a mí A nivel nacional Hay un niño Que me gusta mucho Que se llama Albama Ice Porque Es muy natural Es un chico Que es muy cañero Tiene su propio rollo Pero es que lo guay Es que cuando comete fallos También los sube Se ríe del mismo Y digo Joder Mira por lo menos alguien Que de verdad Enseña Que no todos somos perfectos Y que puede haber Canciones descuadradas Que entonces Siempre estás a miradita A la cabina De uy Pero que ha hecho Bueno pues es que También nos confundimos A veces Hay que tomarse las cosas Con humor Claro Es lo que tiene Estar pinchando de verdad En directo Y no Y no darle una lista De reproducción Si te equivocas Somos humanos Somos personas Al final Te puedes equivocar O puedes meter descuadrado Un tema Y no pasa nada Al final Lo que la gente Tiene que entender Es que somos personas Y nos equivocamos Yo si tengo que decir Un referente Pues me quedo también Pues con el tema comercial Alba Mais Es un tío que mezcla También caña Con temas comerciales Pero a mí me gusta mucho Tengo un amplio margen Con temas de Tanto escuchar como Nirvana Como temas de rock Incluso con tema de Mezclado con House Y bueno pues James Hyde por ejemplo Es un tío Que es inglés Que es un Tiene un directo Tiene unos eventos increíbles Y un bagaje también cultural Y bueno El tema de Por ejemplo Españoles Pues Juade por ejemplo También Hay varios chicos Ahí que Clone también Hay gente que es muy buena Y también son referentes Porque el estilo Pues como me gusta Y compartimos muy Si ahora mismo Son los más potentes Pues a mí sabes Lo que se me ocurre Ahora vamos a tener Que ir finalizando Pero es que yo no quiero finalizar Sin retar también A estos chicos Se acerca el buen tiempo Se acerca la primavera Dentro de poco Ya estamos en el veranito Así que ojalá Dentro de nada Tengamos aquí la suerte De verles pinchar en directo Unos minutitos Abrir link Y hacer una sesión live En directo Claro que sí Me encantaría Para que la gente Nuestros espectadores Vean lo cracks Que son estos chicos Y por último Jennifer Me gustaría también Felicitarte Porque se acerca El día de la mujer Hay muy pocas DJs mujeres Aquí en el Bierzo Entonces Desde aquí Me encantaría felicitarte Pues sí Poderosas Efectivamente Y que el mundo Y que el mundo De la música Siempre nos siga uniendo Abrir link Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Gracias por contar con nosotros Y ojalá Ese reto Se lleve a cabo En nada Que los meses Pasan volando Claro que sí ¿Qué canción le ponemos A este lunes? ¿Qué tema? Temazo Yo he puesto en la historia La de Jaguar Que me encanta Ay Temazo 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 Es muy motivadora Es una melodía Que además se te queda A mí me gusta mucho Me encanta Venga pues Ahora sí que le vamos a dar al play Nos despedimos Recordamos nuestras redes sociales En pantalla Y lo dicho Nos vemos mañana Un besazo ¡Gracias!